El centro de Los Ángeles se caracteriza por su caótico tráfico y el trasiego de personas sin hogar. Sin embargo, desaparecieron debido al inicio de la Novena Cumbre de las Américas, un evento que ha atraído a la zona un amplio dispositivo policial y un auténtico lavado de imagen. Desde el Departamento de Policía de Los Ángeles se organizó un exhaustivo operativo para garantizar la seguridad de los asistentes al centro de convenciones ubicado en uno de los barrios con mayor tasa de homicidios en la ciudad en 2022. Hasta tres helicópteros llegaron a sobrevolar a mediodía el recinto y sus calles aledañas. También se modificaron las rutas de acceso al Hotel Sheraton, que acogió esta mañana el Foro de la Sociedad Civil. Otra de las consecuencias del importante dispositivo policial fue el desalojo de un gran número de personas sin hogar, simulando una imagen mucho más amable. Antes de la pandemia había aproximadamente 60.000 individuos en situación de calle en todo el condado, por lo que a pesar del despliegue será difícil de eludir durante la visita de los líderes latinoamericanos.